No paro, aunque escuche y me suene raro En mi barrio disparos nunca sonaron Chicos la piden, la pongo cerca del aro Creo que soy bueno hasta que escucho a Rock Marciago Tu voz al americano Vayan saliendo con el DNI en la mano Primero pienso, luego escribo, luego grabo Por los problemas que no soluciona un trago Mueve el cuello como si la sangre no llegara a ti Solía ser un chico incrédulo Luego metí parte de mi confianza en ti Ya ves lo que he dudo, ahora vuelvo a serlo Iría encantado pa' verlo Pero la gente no va al cielo cuando muere Dijo Sherlock Holmes Ya me salté esa señal de esto Ni rock ni pop, estoy votando en rap and roll Por si pensaban que no éramos sapos Después de todo prefiero un público sabio Y que esto no llegue a tus cascos Eso que tanto grita el corazón Y nadie, 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 nadie oye startups de una chica Y alguien, nadie, 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 nadie income, ciertos Y!... DUinos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Harto de tanto teatro, se nos hunde el barco y te juro que salto. ¿Tú quién coño eres para andarte señalando? Bájate ese dedo que ninguno somos santos. Parto de Quintana lejos de mi barrio, con ganas de dar abrazos a la que me pario. Precisando el pulso en arresto domiciliario. Mientras tanto desde un cuarto voy lanzando datos. Patada frontal en cada puerta que abro. Tengo tanto que pensar que lo paso de largo. Bonita portada pero dime algo. No tienes nada de qué hablar si no sabes de qué hablo. Ahora caigo, ahora caigo. 85 kilogramos de estilo que traigo. Caricaturo el panorama como Monty Python. Moviendo el cuello sobre breaks del Cairo. Ahora caigo, ahora caigo. 85 kilogramos de estilo que traigo. Caricaturo el panorama como Monty Python. Moviendo el cuello sobre breaks del Cairo. Ok, volvió a sonar el timbre como siempre. 2020, tiempos duros. Pero aquí seguimos fuertes. Solo de hip hop, Yousef Jara. Abriendo otra década, una de tantas. Con el cuerpo en Madrid, el arma en Barcelona. Trae historias nuevas. Haciendo vibrar el suelo, destapando vendas. Levantando brazos, siéntelo. Levantando brazos, siéntelo.